¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo gameplay, aquí Rayo69 y hoy estaremos jugando lo que se llama Tom Clancy Rebug Six Eye, bueno este juego maravilloso que consiste en atacar y defender, en algunas ocasiones se ataca como ya lo había mostrado en un gameplay anterior y hoy vamos a defender, vamos a defender nuestro objetivo, a ver, vamos a darle aquí, se supone que aquí debemos defender a un rehén si no estoy mal, vamos a darle, a ver, vamos a escuchar lo que dicen. Bueno, ahí se supone que soy yo, ¿no? Ahí vamos a estar, podemos hacer unas barricadas, poner unas barricadas para que no entren a rescatar al rehén, bueno, también hay barricadas de madera y de metal, bien, podemos hacer un hueco en la pared para poder mirar, mirar a los enemigos, tenemos bombas, eso es una bombilla que coloco allí, una bombilla y pa, adiós, también tenemos bombas de gas, que seguramente matan al enemigo por envenenamiento o una cosa parecida, bueno, ahí está, vamos a darle a ver qué tal nos va, bueno, ahí está otra bomba, vamos a esperar que se acabe la introducción, listo, aquí estamos, aquí está nuestro rehén, bueno, vamos, vamos, por aquí se me han entrado varios, así es que vamos a defender esto con una barricada de metal, ahí está cargando, la subimos, lo aseguramos bien y para que no se entre nadie, vamos a cerrar también esta puerta, vamos a cerrar, vamos a dejar una, a ver si entra por aquí una bomba de gas, listo, listo, vamos a cerrar esta puerta también, vamos a cerrar aquí, pa, 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 está listo, cerrado, vamos a dejar una bomba por aquí, por las escaleras, que no la vea nadie y en cuatro segundos empezamos, bueno, vamos a cerrar completamente a nuestro rehén aquí, listo, completamente cerrado, listo, esperamos, vamos a escuchar atentamente por dónde es que entran, ahí está, se escucha una explosión, no, toma, listo, listo, dos, dos menos, dos menos, no, 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 esa no era, listo, ah, bueno, lo hubiese dejado que muera por envenenamiento y ganaba más puntos, listo, la primera ronda hemos pasado, vamos a la preparación de la oleada número dos, dos de tres, vamos a dejar la misma estrategia, una bombita por aquí, bueno, acá no me han destruido nada al parecer, no está completamente cerrado, dejamos una granada de, digo, una bomba de gas por allí, cerrado por aquí, cerrado por allá y listo, tenemos, vamos a recargar y vamos a ello, listo, ahí tenemos cubiertas todas las entradas, vamos a esperar a ver, oleada dos de tres, hay que estar muy atentos para, para escuchar por dónde, por dónde entran, señores, oh, cómo he fallado tan cerca, no, señores, qué me pasa, bueno, ahí está, dos, 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 esperemos los otros dos, entraron por allá, bueno, 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 vamos, rápido, 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 quitemos esto y seguramente está por aquí, se ha ido a dar la vuelta, vamos a cogerlo por detrás, adiós, tenemos 83% de vida y bueno, todas las puertas descubiertas, hay que colocarlas de nuevo, le vamos a colocar aquí, vamos, cargamos ahí, listo, vamos a dejar nuestra bomba de humo por aquí, vamos a cerrar aquí también, y bueno, ahora creo que nos vienen unos con escudo, así es que para que venga con escudo por ahí, bueno, yo creo que esta puerta no vale la pena cerrarla, porque más bien es una dificultad donde se entren por la, por la parte de allá, entonces tendré que destruirla, así es que vamos a esperar por aquí nada más, listo, dios, 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 lo encontraron, lo encontraron, ahí está uno, menos, granadita de humo por ahí, y vamos a cambiar de arma, porque no, 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 señores, no, listo, listo, que nos falta, un enemigo, un enemigo, un enemigo, que tengo, que tengo, no tengo nada, ahí está, un enemigo menos, misión cumplida, señores, misión cumplida, ya parecía que no la lograba, pero lo hemos logrado, ahí está, Rainbow Six, ay, este juego maravilloso que me encanta, cada misión me fascina, y es muy fácil jugarlo en línea también, y no exige muchos requisitos, todas las estrellas, y eso ha sido todo, señores, nos vemos en una próxima ocasión, aquí a Rayo 69, no olviden darle me gusta en la campanita, suscribirse, y mirar los otros videos, porque están buenos, señores, se los recomiendo, chau, chau. no, 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 no... No, Gracias.